La justicia platense De una manera muy acelerada Con mucha inteligencia Trabajaron y obviamente Captando en una saliera bancaria Mucho más de lo que uno espera Normalmente en la saliera bancaria se detienen a dos personas Tres personas Hasta que fue muy fuerte la figura De una mujer embarazada Tremendo Desde el hecho para atrás Que la marcó También estaba señalado un gerente del banco Que después zafó Pero había que empezar por alguien del banco Que podía haber dado el dato de que iba a sacar plata Para ser así concreto Y digamos que la gente lo entienda Desde la justicia ¿Por qué los dos que quedaron afuera quedaron verdaderamente afuera Y los otros cinco sí condenaron? Bueno, en el caso de Burgos Tanto el representante del Ministerio Público Como el representante del Particular Ramificado Que éramos nosotros Pedimos directamente la absolución O sea, había una cuestión de exclusión No había dos autores del disparo mortal Era uno solo Se conviene ir como a los... Al principio se lo marcó a Burgos Como el autor del disparo Los testigos, excepto Carolina Incluso la mamá de Carolina Indicaban a Burgos como el autor del disparo Y Carolina no Desde las escuchas se notaba que el chico Era una equivocación De los testigos Este que hablaba recién Burgos El que se dormía en la... Sí, el que se dormía Terrible, ¿no? Este... Ahí lo... O sea, qué curioso Ahí hubo un error policial, me parece A la hora de tenerlo a Burgos En realidad, sí En realidad quienes lo indican a Burgos Son los testigos Burgos entró a la audiencia de debate Pensando que se iba a comer una reclusión perpetua O una prisión perpetua ¿El tipo cuando estaba siendo juzgado Era que se dormía cuando estaba durante el juicio? No, realmente lo de Burgos fue muy gracioso durante... O sea, dentro de toda esta tragedia Y drama que vive la familia Vimos cosas, o sea... O sea, un personaje Pero similes Un personaje Este Burgos que gritaba cada dos minutos Soy inocente, soy inocente Lo único que decía, ¿no? Y realmente en un tono muy, 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 muy cómico Vimos a los demás imputados Que se estaba hablando del destino De su futuro, su vida Dentro de una cárcel Y inmutables O sea, jamás Más allá de que sea una embarazada Un arrepentimiento No, jamás Esto es un leading case Y es muy importante para el doctor Porque no se debatió Porque es un tema jurídico Pero era un bebé que nace Producto de un disparo Y después muere Entonces también podría decirse Que hubo un aborto Y no un homicidio El fallo de ayer estableció Que hubo un homicidio Obviamente esto será pelado Ir a la Cámara de Casación Y es un leading case Porque ojalá no se repita nunca más Pero no hay antecedentes De una persona que nazca Se hubiera cambiado la sentencia Si se hubiera visto Desde este otro punto de vista Exactamente Que es lo que plantean Los abogados defensores Sí, porque la pena sería divisible En vez de ser una pena De reclusión O prisión perpetua Como fue Se podía empezar A graduar la pena O sea, se podía Lo podía sancionar con años Y vos, Fernando Estabas, desde tu experiencia Seguro que esto Podría desembocarse así O al decir esto Que es un leading case Y un caso también ejemplar Y que la justicia falló bien Después de tres años ¿Te ha sorprendido a vos mismo Que fallaran de este modo? Nosotros tenemos normalmente Tendencias O sea, objetivos Que cumplimos dentro del estudio Nosotros queríamos arribar a juicio Con, fundamentalmente Con la prueba de la culpabilidad clara O sea, con la responsabilidad De las personas Que eran autoras de este crimen Con claridad El tema de la calificación Era un tema realmente Como dice el doctor Muy escabroso Muy discutible Muy, este Generó mucha polémica En el mundo jurídico Tal cual Y de hecho, bueno Obviamente el tribunal Abrazó a la vida Ni más ni menos O sea, fue Fue un abrazo Una caricia a la vida Porque realmente Pudieron haber resuelto Otras cosas, ¿no? Tan es así Que yo lo veía con atención Cuando usted escuchaba Los fundamentos Que pone el tribunal Para hablar de que Esa persona por nacer Era una persona Son bastantes carillas Sabiendo que esto Va a ser apelado Y que puede ser revisado Sí, están pactos internacionales Derechos humanos El tema del derecho A la vida Del bebé Tenía él, tenía Isidro, tenía documentos Tenía ya derechos Adquiridos Era muy notoria La panza de la mamá Que ya estaba Por dar a luz La vida Además fue Muy impactante Para la sociedad Esta situación O sea, no solo es un caso líder Por la resolución Sino por Me parece que Por el efecto Una mujer embarazada Seguiendo un banco Un tiro O sea Carolina luchó Dos meses por su vida Hace mil años Mucho tiempo Estuvo muy grave Lacerada En todo su cuerpo Tiene heridas Que le van a recordar Este momento Y la pérdida Que tuvo durante Pero es desconfiar Yo te diría Hasta el último día De su existencia Un año estuvo Prácticamente a recuperarse ¿No? Sí Todavía no está recuperada Todavía no está recuperada Y un bebé Un hijo Que murió Un espacio Que deja Que priva Esta situación También a A la hermanita De tener un hermano Exactamente Hay un absuelto más Que usted lo acusó ¿Va a pelar En función de eso O lo están evaluando? Es un tema Que vamos a evaluar Con Carolina Carolina está muy fatigada Está muy cansada Y ya está Digamos conforme Si quiere seguramente Cerrar Igual ella cree Que esa absuelta Es culpable Por lo que dijo ayer Nosotros Nosotros Lo acusamos Pedimos reclusión También perpetua Para él O sea nosotros Entendíamos Que estaba Hacía de apoyatura Jurídica Dentro de lo que era La estructura Declaró muy mal Este hombre Porque Fue mendaz Dijo que no conocía A los miembros de la banda Y hay escuchas telefónicas Que le involucran Que le involucran Hace tiempo Y cruces telefónicos Que también Y entonces Ese era un poco El motivo Por el cual nosotros Decidimos directamente También Acusarlo Por una pena Así tan disvaliosa Como una prisión perpetua ¿Fue absuelto Por el beneficio De la duda Él o no? Sí ¿Eso qué significa? Que en caso de duda A favor del reo Es como una Absolución más dudosa Diríamos Pero se puede Si consideran de este lado Que fuera culpable Se puede apelar Es más fácil Apelar eso Que un absuelto Liza y llenamente Es decir Un absuelto Porque no hay prueba Que un absuelto Porque no hay duda Es más fácil apelar Cuando es absuelto Por duda Lo que no hay duda Es que esto De las cinco bestias Estas fueron los autores Del crimen No hay duda Más allá de que Todavía no esté Hay una certeza Tan grande De apodíctica Que realmente No deja lugar A pensar otra cosa Que esto O sea Ellos fueron los autores Del asesinato de Isidro Y la agresión Tan animal Y que se hizo justicia Se la veía A ella también Muy movilizada No es para menos Muy Y generando Realmente una situación Que tienen ustedes Las mujeres Realmente Una actitud Tan valiente Tomó El primer día No podía subir Ni la escalera De tribunales Y realmente Durante el juicio Adoptó una postura En defensa De su vida De la de su hijo Pidiéndole explicaciones A los presos O sea No es fácil No enfrentarse A estos hijos de puta ¿Qué te parece? Bueno Enfrentarse a tipos Que asesinaron Uno que se duerme El otro que no le pasa nada Y ahora empieza el duelo Porque terminado el juicio Bajan las defensas Totalmente Gracias Fernando Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por invitarme Gracias a ustedes Gracias a ustedes